El cierre de oficinas ha sido inmenso en estos últimos años. Todo el proceso de funciones bancarias, que puede ser muy eficiente desde el punto de vista de la solvencia de las entidades, lleva consigo en muchos casos una reducción importante de los puestos de trabajo y, por tanto, de los locales donde se atiende la gente, pero incluso en los que quedan con menos personas de las que habitualmente se atenderían.